juro a dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de colombia y ya los y todavía han identificado como siempre miembros de una familia no no para nada no en ningún momento en ese momento cuando lo llaman a usted todavía ellos no 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 él me informa ya cuando ya han reaccionado sí porque en ningún momento antes de dispararse a cuenta de que son miembros de una familia álvaro uribe es el presidente número 41 de la república de colombia desde 1800 se desplazan por la carrera séptima entre las calles séptima y décima el edificio liébano sede de la alcaldía mayor de bogotá y el congreso de la república donde el mujer en ejercicio de la presidencia del parlamento tomó el juramento a un presidente de la votación la más alta de la historia de colombia hace cuatro años la votación del presidente uribe fue de 5 millones 860 y 2 mil 655 votos 2006 2010 invocando la protección de dios juráis ante esta corporación que representa al pueblo de colombia cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de presidenta de la república o se imponen de acuerdo con la constitución y las leyes juro a dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de colombia a dilian francisco toro torres hemos insistido sin temor en nuestras acciones en procura de la seguridad no nos frena el miedo para negociar la paz confieso que me preocupa algo diferente el riesgo de no llegar a la paz y retroceder en seguridad la paz necesita sinceridad por eso los hechos irreversibles de reconciliación deben ser el enlace entre seguridad y paz señora presidenta de la república de chile michelle bachelet excelentísimo presidente de la república de honduras estamos en desacuerdo con el discurso macroeconómico fiscalista que abandona el crecimiento económico a la suerte de la oferta y la demanda el estado tiene que estar comprometido por igual con el crecimiento y la equidad una vocación crecimiento económico vigoroso con horizonte de largo plazo y construcción veloz de equidad al hacer posible el ejercicio de las demás que finalmente conducen a la igualdad vamos a construir una nación en armonía con rectitud próspera y justa lo haremos apasionadamente con vigor para que las nuevas generaciones vivan felices en este noble suelo aplausos Gracias.